Ya te adoré, y olvidarte por luego Dice que pa' conseguirte necesito una fortuna Quiero bajar del cielo, las estrellas de la luna Yo no bajaré la luna, y las estrellas de la luna Y aunque no tengas fortuna, me carrasco un poco a poco Debo hacer, si se vea que quiero Ya te adoré, y olvidarte por luego Yo sé que hay muchas mujeres, y que no alguien te quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón es cogido, y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha cumplido, así es el secreto Te voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte por luego Te voy a hacer, si de veras te quiero Y ya te adoré, y olvidarte por luego Una alegría ¿Cuál va? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.